Una paz que fuera de verdad permanente sería lo mismo que una guerra permanente. Este es el sentido verdadero, aunque la mayoría de los miembros del partido lo entienden solo de un modo superficial, de la consigna del partido. La guerra es la paz. Emanuel Goldstein. Teoría y práctica del colectivismo oligárquico. Hola, bienvenidos de nuevo. Sigamos con este viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. Reforzando la idea de que el juego político ha terminado, una última carta de Don Quijote llega a la corte de Sancho. Este le ordena a su secretario que la mire por encima, a lo que él responde, bien se puede leer en voz alta que lo que el señor Don Quijote escribe a vuestra merced merece estar estampado y escrito con letras de oro. El preámbulo de Don Quijote muestra su orgullo por la humildad de Sancho, la cual ha generado una metamorfosis. Alude a Salmos, capítulo 113, versículo 7, y el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18, cuando da gracias al cielo, el cual del estiércol sabe levantar los pobres. También alude a la milagrosa transformación de Sancho, quien pasa de ser un asno a convertirse en un ser humano. Díceme que gobiernas como si fueses hombre y que eres hombre como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas. Hay más consejos sobre cómo evitar la caída en desgracia en el ámbito político. Sé civilizado. Asegúrate de que tu gente está alimentada. No emitas demasiados decretos. Abraza la virtud y evita el vicio. Recuerda el justo medio aristotélico y promueve la justicia y la rectitud en lo relativo a pesos y medidas en los mercados. Por encima de todo, Sancho debe revisar los consejos escritos de Don Quijote. Entonces, Don Quijote informa a Sancho sobre un cierto gateamiento. Le pregunta sobre si todavía piensa que el mayordomo es la condesa Trifaldi. Y da a entender el negocio de Rodríguez, que teme que hará enfadar a los duques. ¿Sabías qué? Finalmente, Don Quijote cita una máxima antiutópica aristotélica en latín. O en otras palabras, Platón es un amigo, pero la verdad es un mayor amigo. Extrañamente, el Hidalgo asume que Sancho ya ha aprendido esto por su experiencia gobernando. Don Quijote era humanista idealista al comienzo de la carta, pero es un escolástico racional al final de la misma. Típicamente, justo cuando localizamos una moraleja o nos identificamos con un personaje en Don Quijote, Cervantes despliega su ironía y otras perspectivas que hacen que nos cuestionemos nuestras conclusiones. Tomemos la carta de Sancho. Mientras que la carta de Don Quijote sugiere que el gobernante lo está haciendo bien, la respuesta de Sancho es ominosa. Ha ignorado algunos de los consejos de Don Quijote en favor de la humildad y en contra del linaje. Concretamente, hace gala de su estatus social al no cortarse las uñas y al decidir casar a su hijo con la consternada hija de Diego de Llana, porque este último es Hidalgo y Cristiano Viejo cuanto se quiere. Es más, a pesar de que está preocupado con mantener el orden en el mercado, todavía suena, a veces, corrupto. Por ejemplo, exagera su rechazo a los chanchullos y los sobornos. Hasta ahora no he tocado derecho ni llevado cohecho. Pero entonces dice que adquirirá regalos para Don Quijote de aldas o de mangas. Esto es, honesta o deshonestamente. Sancho dice que no entiende a qué se refiere Don Quijote con gateado, aunque asume que implica a hechiceros. También expresa su preocupación porque Don Quijote pueda enemistarse con sus nobles benefactores. Lo más extraño de todo es que Sancho envía a su amo algunos cañutos de jeringas que para con vejigas los hacen en esta insula muy curiosos. Esto es una referencia a las vejigas del diablo en el capítulo 11, al hombre que inflaba perros en el prólogo de la segunda parte y al enema del caballero del febo en la primera parte, capítulo 15. Misión Quijotesca ¿Qué otro personaje dejó una carta escrita en letras de oro? A. El gigante morgante B. El gigante malambruno C. El gigante caraculiambro Respuesta correcta B. El gigante malambruno Finalmente llegamos a los edictos que Sancho impone a los ciudadanos de Barataria, las constituciones del gran gobernador Sancho Panta. Perspectivismo Como en otras ocasiones durante el reinado de Sancho, este documento legal manifiesta una extraña combinación de sabiduría y estupidez. Las leyes de Sancho son prudentes, trágicas o absurdas dependiendo del punto de vista. Tened en cuenta que muchas de estas leyes se mantenían en el tiempo de Cervantes. Sancho crea el oficio de alguacil de pobres, quien se asegurará de que los mendigos no finjan su pobreza. Prohíbe las canciones eróticas y exige a los mendigos ciegos que documenten la autenticidad de los milagros de sus canciones. Aquí se manifiesta la actitud estéptica de Cervantes hacia el pensamiento metafísico, pero los precios y la interferencia gubernamental en el mercado están bajo un foco más importante. Las contradicciones legales de Sancho sugieren una sátira política. Por un lado, prohíbe el acaparamiento y la especulación. No es una buena política económica. Por otro lado, permite los precios de mercado en la importación de vinos, siempre y cuando estén adecuadamente catalogados, para ponerle el precio según su estimación, bondad y fama. Y más aún, ordena que el fraude en la venta de vinos sea penado con la muerte. Sus leyes más destructivas y profundamente irónicas incluyen la fijación de precios. Moderó el precio de todo calzado, principalmente el de los zapatos, por parecerle que corría con exorbitancia. Puso tasa en los salarios de los criados que caminaban a rienda suelta por el camino del interés. Al igual que en el primer caso legal de Sancho, cuando el granjero le pidió al sastre que hiciera más y más gorros con la misma cantidad de tela, Sancho ha reducido ahora la calidad y acceso al calzado de los ciudadanos de barataria. Sancho también ordena que haya un sueldo máximo para los sirvientes. Este es un gesto particularmente extraño, dado que nuestro escudero pide constantemente un salario a su amo. Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que me acompañes en el siguiente. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!